¿Listo muchachos? A ver, entonces, esto hay que tratar de siempre repetirlo, digamos, este trabajo de compartir, de usar la nube, esto yo creo que debemos, constante, si es posible, todos los días, subimos archivos, como quien practicamos lo compartimos, lógico, al final no le mandan el vínculo a nadie, después lo vuelven a descompartir, porque descompartir es también igual de sencillo, ¿no? O sea, ¿cómo le quito el vínculo, profesor, a una carpeta que ya no quiero seguir, que lo sigan viendo, ¿no? Que lo sigan viendo, entonces, yo puedo ir, por ejemplo, ahorita que acabo de crear, ¿no? Ya, listo, punto, ¿no? Entonces, ¿cómo sabíamos que está compartido? Porque aparece, en caso del Google, aparece con un solo muñequito, ¿no? Un solo, una sola personita ahí. Si yo creo una carpeta sola sin compartir, no tiene esa personita ahí. En caso del OneDrive, en cambio, aparecen dos. ¿No? Vamos a regresar ahí al OneDrive, miren. Entonces, si yo tengo acá compartido, aparece dos personitas, ¿no? Dos muñequitos ahí. En caso del Google Drive, solo uno. Entonces, yo puedo ver rápidamente, digo, ah, estas carpetas están compartidas. ¿Y cómo lo descomparto? Puedo incluir hecho, ¿no? Y ahí, donde dice compartir, ahí igualmente puedo ir, ¿sí? Puedo ir ahí, porque me va a salir muy similar, ¿no? Y ahí tengo, yo, que ya está cualquier usuario de internet, que es lo que hemos creado, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, ahí puedo decirle cambiar, por ejemplo. Cambiar. ¿No? Y ahí está obtener vínculo, etc, etc. Entonces, aquí, miren, yo tengo, yo tengo opciones, por ejemplo, para poder, a ver. A ver, vamos a dejarlo así, de esta manera, a ver, vamos a tratar de que el vínculo, ya, la configuración, vamos a dejarle, a ver, y ahí está, ¿no? Lo cambio de opción, en caso vínculo, le digo restringido, y como no tengo invitación a nadie, simplemente se descomparte. ¿Ya? Cambio, si le digo a cualquier persona, y listo, ahí vamos a tener el muñequito, miren, la personita. Si yo vengo nuevamente a obtener vínculo, y le cambio a restringido, solo la persona que agregues va a tener, ¿no? ¿Listo? Entonces, al darle listo, se sale esa personita. Igual pasa, bueno, ¿no? Algo parecido es en el OneDrive, ¿no? Bueno, por ejemplo, si yo tengo una carpeta compartida, por ejemplo, vamos a poner, ¿no? A ver, voy a ver una que, voy a crear una mejor, porque, bueno, los otros sitios compartidos, ya tengo vínculos. Voy a crear una carpeta cualquiera, ya, gestión email también lo hago colocar, ¿no? Gestión email. Este de aquí, ¿no? Perdón, acá. Y yo voy a compartir, y ahí, bueno, darle un vínculo, para que aparezcan los muñequitos, digamos, ¿no? Que es lo que quiero yo ahora. Un segundo. A ver, a ver. Ahora, esto vamos a actualizar, ¿no? Ya, ahora sí. Actualizo, ya está. Cualquier persona puede editar, no puede, no puede editar, solo puede ver. Aplico, ¿ya? Ya está. Y ahí le digo, copia el vínculo. Todavía no hay el muñequito, recuerda. Queda el vínculo, ya está, que puede ver. Perfecto. Ya se marcó. Y lo cierro, ¿no? Copio, qué sé yo, el vínculo, y listo. Cierro. ¿No? Vamos a, creo que está un poco lento. Me parece. Ahí está, ¿ven? Recién apareció, ¿no? Al actualizar. Entonces, yo acá lo que voy a hacer es, nuevamente, ¿no? No le doy a eliminar, porque eliminar es eliminar carpeta. Puedo ir a detalles, que sería otra alternativa aquí. Vamos a ver si ahí tenemos también esa opción. ¿Ya? Y acá le digo, administrar el acceso. Y ahí está el vínculo. Y simplemente voy y le doy un X acá. Quita el vínculo, Leo. ¿Desea quitar el vínculo? Sí, quita el vínculo. Listo. Para gestión email. Listo. Cierro. Y ya gestión email. Cierro esto, ¿no? Gestión email ya no tiene. Esto de acá, voy a repetir. Voy a compartir el vínculo. Ya está. ¿Puede editar? No. Puedo. Aquí, permitir la edición. No quiero, ¿no? Así. Solamente ver. Puede ver. ¿Ya? Entonces, acá voy. Ya está. Cierro. Ya copio el vínculo. Muy bien. Cierro. Un ratito hay que esperar. O lo actualiza. ¿Veis? Porque un poquito demora, ¿no? No se ve. Bueno, y actualizando la página, ahí va a aparecer. ¿Se cuenta? Entonces, si yo voy por el, como parecido al otro, ¿no? O sea, voy por aquí, lo que tendría acá que hacer es, ¿no? Cualquiera que tenga el vínculo o persona predeterminada. ¿No? Quito obviamente esto. Pues, por defecto está, me parece así. Entonces, al aceptar y cerrar, ¿no? Vamos a ver ahí, actualizamos otra vez. Un poco lento el internegro, ¿no? Bueno, acá todavía, miren. Se está compartida, pero para ciertas personas. ¿Cómo le quito los vínculos? Es cuando yo voy a darle detalles, ¿no? Detalles. En caso de Google, ahí están mis dos muñequitos, ¿no? Y acá tengo, ¿ven? Acceso. Tiene acceso, dice. Dos tipos de vínculos ahí. Administrar el acceso y ahí están. Acá puedo ver la diferencia entre cuál es el vínculo para el que puede ver, nada más, y el otro el que está restringido, ¿no? Ahí está. Puede editar y el otro puede ver. Quiero borrar el que va a editar, lo borro. Listo. Solo me quedo con el otro vínculo que es para ver. Si quiero ambos, quito también acá. Y ahí está. ¿No? Y borro esto aquí. Ya está. Entonces, el Google, en cambio, como estamos acá, ¿no? Tratando de ver. Cualquier persona con usuario de internet, sí, ¿no? Ya. Vamos a poner ahí este muñequito. Aquí vamos a ver algo parecido, ¿no? A ver, si tiene detalles. Acá tiene un detalle. A ver, vamos a ver por acá, entonces. ¿Sí? Y, bueno, puedo agregar descripción. Acá me da detalles. Y acá dice cualquier usuario. Entonces, si yo voy por acá, no me deja, o por lo menos no me da una opción que puedo eliminar, ¿no? Haciendo un clic ahí, no. Bueno, actividad, compartiste. Ahí está. Cualquier usuario puede ver. Ahí está, bueno, la actividad. O sea, cuántas veces he compartido, ¿no? Acá me sale un historial nada más. Es el último. Pero acá incluso puedo ver el archivo en la carpeta, ¿no? Para ver qué archivos hay, compartido, etcétera. Pero solamente es informativo, ¿no? Pero si yo quisiera eliminarlo, es lo que por aquí, a ver, vamos a agregar. Este es para agregar descripción. No creo que ahí sea nada más, ¿no? No me da alternativa de eliminar. ¿Sí? Entonces, lo único es ir al vínculo y decirle aquí, ¿no? Restringido. Y ahí con esto sí se descomparte. Ya, son diferentes formas de trabajar cada uno, ¿no? Diferente forma de trabajar. No es lo mismo. ¿No? Y así que, bueno, ¿qué más tenemos acá en el Google Drive? Ya saben, entonces, ese link lo llevo al Bitly y en el Bitly, bueno, hago todo lo que tengo que hacer, ¿no? Acá al costado, como ven, también tengo yo almacenamiento, me dice, ¿ven? Y ahí sí me dice 15 de frente, ¿ven? En caso del OneDrive, es el único detalle, que esto lo teníamos 5, 10 gigas que puedo ganarme invitando amigos, ¿no? Que hemos utilizado. En cambio aquí, de frente te dan tus 15. Y lógico, no hay más para ganarte tampoco gratis, ¿no? Profesor, ¿no puedo yo hacer algo para subir a 20 siquiera? No, acá ya no. Acá no se puede compartir con nada. Lo único, quiere más almacenamiento, entonces compra. Tiene su tarifa también, ¿no? Pero acá, a ver, vamos a hacerle un clic entonces, para poder ver qué cosas hay en tu almacenamiento, ¿no? Y ahí están archivos que yo había subido, ¿ven? A esas carpetas que ustedes ven ahí, ahí están estos archivos. Ustedes dicen, el almacenamiento tiene tales, tales, tales cosas. PDFs, archivos de Excel, etcétera, que yo había subido. Los 15. Los 15. ¿Está bien? Ahorita, casi nada, ¿no? Luego, acá debajo también tengo, ¿quiénes han compartido contigo alguna carpeta? También acá puedes ver, ¿quiénes han compartido carpeta? Yo ahorita, bueno, no tengo ninguna, porque esto no lo uso para las clases, ¿no? Esto lo uso para subir los videos nada más, pero esto no es para la clase. A través del otro, que es el óvulo, tengo para la clase. Entonces, ahí tengo. ¿Cuáles fueron los recientes que hemos subido? Ahí está, ¿ven? Hoy es esto. La semana pasada, el mes pasado, dice, por ejemplo, esto. ¿No? Antes, este año, o sea, este año, ahí está todo. Creo que he subido. Destacado, si a alguien le puse, pues, la estrellita, bueno, ¿y quiénes tengo borrado, por favor? Si yo elimino, se va acá. Y aquí tiene también, según lo que nos informan, ¿no? Tienen un periodo también de 30 días. Después de 30 días, en promedio, esto se va a hacer, se limpia. Ya la papelera puede estar ahí por un tiempo, pero de ahí, si no, también todo se pierde, ¿no? O puedo, digo, no, pero seguro que no. Pues también ahí, tú puedes, ¿no? Va a ser la papelera. Y si quieres recuperar, profesor, simplemente le das un clic derecho al archivo y dice restaurar o eliminar. Quiero restaurar, significa que de nuevo va a regresar a tu OneDrive o, si quieres, lo elimina definitivamente. El OneDrive también tiene igual, ¿no? Que Google Drive. Tiene, ¿cuáles son los más recientes? ¿No? Y ahí va a chequear que son los más recientes que he subido. Hay varios, pues, acá esto sí lo utilizo yo bastante porque esto es de fotos, ¿no? También, ¿no? Álbumes de fotos, ¿no? Para los cursos y todo, a veces voy subiendo, ¿no? Eh... Compartido. Y ahí aparece toda la carpeta compartida, ¿no? Ahí está, ¿no? Cargando ahí sus... Pero ahí está, ¿no? Y quienes han compartido también conmigo, ¿ven? Acá hay algunos de sus compañeros, por ejemplo, que manda su compartición, ¿no? Comparten sus carpetas y ahí sale de ellos, ¿no? ¿No? Los que yo compartí y los que otros compañeros han compartido. Sale ahí. Papelera. Mira, igual, todo lo que pude haber borrado, ¿no? Y si deseo limpiar, porque cada vez tengo un montón y ya digo, no, ninguno de estos me sirve. Entonces, quiero limpiar, tengo para vaciar. En este caso, voy a vaciarlo porque tengo otros archivos ya lo he eliminado. Sí, listo. Y ahí me deja limpio. Deja limpio. Equipos. Dice, si tienes un equipo PC con la aplicación de escritorio de OneDrive, instala, dice, ¿no? Instalada, perdón. Aparecerá en esta lista. Para que puedas acceder a todos los archivos y carpetas de este equipo. No se permite el acceso al archivo de PC con Windows 8.1, ¿no? Para más requisitos. OneDrive está cerrado el servicio de búsqueda en archivos después del 31 de julio del 2020. ¿No? Ya no se podrá recuperar el archivo de tu PC. Ojo, ¿no? Se está cerrando el servicio de búsqueda de archivos ya, ¿no? El 31 de julio ya no se puede usar esa opción. Pero bueno, también está, ¿no? ¿No? Entonces, eso es lo que tenemos en esta parte, ¿no? Tenemos los archivos, recientes, fotos, los compartidos, papelera. Y, bueno, lo que maneja también el Google Drive. ¿Sí? Ya, entonces, bueno, creo que en esa parte no tenemos mayor diferencia, por decirlo así. Esto también te permite crear documentos, como ya han visto. ¿Sí? También puedes tener el Drive en el escritorio, también, para subir más rápido desde ahí. No tiene que estar abriendo esa ventana, sino de ahí nomás. Por ejemplo, así como acá, ¿no? Yo tengo aquí en las aplicaciones, o cuando usted mismo, acá abajo, ¿no? Tengo aquí el OneDrive, ¿no? Entonces, cuando yo ingreso, ahí aparece, ¿no? Mis carpetas, ¿no? Acá. ¿Sí? Este es el almacén personal. Abrir carpeta. Puedo ir ahí, ¿no? Que muestre. Está actualizado en los archivos, dice personales. Bueno. Tengo yo, entonces, directo también la aplicación. ¿No? Que también está muchas veces en el explorador, ¿no? Cuando yo entro al explorador de archivos, aquí también vamos a encontrar las carpetas. ¿Ven? Todo lo que ahorita les estoy mostrando en el OneDrive, ahí está aquí. Entonces, igualito también yo instalo y va a aparecer acá el Google Drive. Para que yo lo vea en el explorador. Entonces, ¿para qué? Para que yo de acá copie algo de frente aquí. No tengo que estar yendo a la nube, ¿no? Acá, esto, en mis archivos, tengo una carpeta, no. Directo yo lo mando desde aquí. Por ejemplo, ¿no? Tenemos gestión email. A ver, vamos a ver si ya se actualizó. ¿Sí? Tenemos, perdón, aquí. Estoy aquí. Tengo gestión email. Ahí está, ¿ves? ¿Qué tengo gestión email? Nada. ¿Cierto? ¿Qué pasa si yo voy aquí? A ver, voy a abrir otra ventanita aquí. ¿Sí? Y voy a ir a la carpeta, por ejemplo, donde está el curso de gestión email. Y voy a subir a... Lo de la sesión pasada, ¿no? Este PDF, ya está. Entonces, ¿qué hago? Simplemente clic, arrastro hasta aquí. Va a copiar. Ya está. Está aquí mi archivo, ya copiado. Y esto, ya estando aquí, cuando me sale un check estado, así verdecito, ¿no? Voy a poner el icono más grande, ¿sabes? Porque lo veo. Acá hay un icono verdecito, chiquitito. A ver, así ve. El circulito verde significa que ya lo subió. Automático, más pequeño, lo sube rápido, ¿no? Si yo reviso, a ver. Es cierto que ahora ha subido, vengo aquí, gestión email, ahí está. Ahí está el archivo. Ya subió. Lo mismo puedo tener yo con el Google Drive. Solo descargo el programita, se va a instalar, va a aparecer parte del explorador de archivos. Y yo ahí ya puedo subir. ¿No? Más directo ya. Como si fuera copiando entre carpetas, ¿no? Sin necesidad de estar abriendo sesión, porque tú supones que en sesión ya te va a pedir tu correo, tu contraseña, para ya que te haya habilitado el acceso. Entonces lo subo directo. ¿Ya? Sí, no hay problema, joven. Ya yo le subo el, ¿no? Le subo los videos y ahí lo repaso. ¿Sí? Bueno. Ahora. A ver. Esto es, entonces, perdón. Google Drive. ¿Ya? Google Drive con todo lo que estamos ahora viendo. Cuando nosotros usamos dentro de estas herramientas, por ejemplo, acá, primero, comprar almacenamiento, vamos a darle, porque ahí un poco me comenta sobre el plan que tiene. Tiene el plan gratuito ahorita que nos dan 15 GB de almacenamiento. ¿Sí? Eso incluye. Hay más, como ven acá, hay de 100 GB, 200 GB, 2 TB, 2.000 GB, 2 TB, ¿no? Tenemos ahí, ¿se cuenta? Así que hay bastantes opciones ahí. ¿No? Tenemos opciones, entonces, opciones para familia, etcétera, etcétera. Entonces, esto es, si es que yo quiero, ¿no? Vamos a decirlo, utilizar más espacio. Cuando nosotros, dice, formas de usar el almacenamiento de tu cuenta de Google. Crea una copia de seguridad de tu teléfono, sube fotos y muchos más, que es lo que nosotros, más o menos, ya habíamos comentado, ¿no? La copia de seguridad, esto me parece una excelente idea. Muchas veces nos habremos pasado, ¿no? Nos han pasado estas acciones que se nos pierde el celular o nos roban y toda nuestra agenda, pues, se nos iba, ¿no? Cuando nosotros, ahora, tenemos, ¿no? Tenemos esta alternativa de poder, cada vez que yo voy a guardar un nuevo contacto en el celular, te da las dos opciones, ¿no? Por ejemplo, en mi celular, y ustedes revisen ahí el suyo, ¿no? Verán que cuando ustedes le dicen, a ver, perdón, por ejemplo, no vamos a agregar uno nuevo, ¿ya? Suponemos que vamos a agregar uno nuevo, vamos a contactos, y quiero un nuevo contacto, usted ahí agrega el nombre, pero arriba dice guardar en, ¿no es cierto? Debajo de la fotito, guardar en, y ahí aparece una flechita, y te da tres opciones. En mi caso me sale así, supongo que todos los que tenemos Android salen igual, ¿no? Seleccionar cuenta, dice, ¿no? Teléfono, dice uno, es decir, solo se guardará en teléfono. Segundo, dice, google, y debajito está nuestro correo, en mi caso, bueno, ¿no? Está mi correo gmail.com, en mi cuenta que tengo el celular, y el tercero dice SIM, solo se guardará en el SIM, o sea, en el chip. El primero y el tercero no nos sirve de mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nos roban el celular, usted no pierde, se supone que está con todo el chip, ¿no? O sea, pierde si tiene el chip o tiene el teléfono, al final lo pierde toda la agenda, ¿no? Pero si tú lo guardas en Google, se iría aquí a tu almacenamiento de la nube, tú tienes ahí que puedes comprarte un nuevo chip, un nuevo equipo, vuelves a confiar con la misma cuenta, y automáticamente todos tus contactos aparecen en el celular. Porque tus contactos están en la nube en este Google Drive, no está en el equipo ya. Eso, si es que no lo tienen así, fíjense ustedes cada vez que guardan, entonces, ¿cómo están guardando? Sería muy bueno que ustedes lo dejen como Google. Por defecto siempre te recomiendan ahí cuando compras, pero bueno, ya cada quien tiene su estilo de guardar, ¿no? Así que, bueno, ahí está, ¿sí? Opciones, ¿no? Opciones para poder hacer este guardado. Entonces, nosotros tenemos una primera copia del teléfono. Que en este caso, no solamente es los contactos, ¿ah? También son las fotos, ¿no? Mensajes multimedia, etcétera, que puedes guardar. Y acá dice disponible en Google Play, ¿no? ¿No? O sea, podemos, si quieren, abren. Y aquí está esta opción, ¿no? Que habla. Y aquí tienes el Google One, ¿no? Que es una membresía, una app de Google. Administra tu plan de almacenamiento. Que cubre el Google Drive, Gmail, foto, video, calidad, todo original, ¿no? Etcétera. Y pueden leer todo, ¿no? Mediante esta herramienta se supone que hace, ¿no? ¿Bien? Ahora, el otro, si ustedes ahí están viendo, es el Google One, que menciona. Sincroniza también los elementos multimedia de fotos, que es lo que le decían. También, que es una copia. Y dice bien claro, ¿no? Hasta 16 megapíxeles cada una. Y videos, hasta 1080. Tus 15 gigas de almacenamiento gratis, solo se ocupan cuando guardas fotos de alta, en calidad original. Tu cámara puede captar mucha más calidad. Por ejemplo, de repente, no sé, 20 megapíxeles, ¿no? Entonces, bueno, si guardas en 20, sí, pues ahí sí vas sumando los 15. Dice, pero si tú guardas hasta 16 cada foto, ¿no? Y videos hasta 1080, nunca se gasta tus 15 gigas. ¿No? Entonces, ahí te da la alternativa, que eso ya también lo hemos visto en la clase pasada. Acá haremos rápidamente un repaso de eso, ¿no? Para que guarde, sin considerar la foto original, pues, ¿no? O sea, que guarde a una buena calidad, que es 16 megapíxeles, muy buena calidad. Y así ya no estamos llenándonos los 15 gigas. ¿Ok? Entonces, vamos a optar por él, ¿no? Eh... Y así, ¿ven? Almacenamiento de archivos en Drive. Ahí también. Esto sí, ¿no? Tus 15 guías de almacenamiento gratis solo se ocupan con archivos que no hayan sido creados en los sites, documentos, ojo de cálculo, presentaciones. O sea, todo lo que tú creas con el Google, eso no suma los 15. O sea, si tú haces documentación, como hemos estado haciendo acá, ¿no? Por ejemplo, yo creo acá un documento de Google, un hoja de cálculo que es parecido al Excel, este es parecido al Word, como PowerPoint. Ninguno de estos, así tú crees 100 presentaciones con esto, eso no suma los 15. Pero si tú lo creas en PowerPoint y eso subes, o creas en Excel, como yo lo tengo acá, ¿no? Subes, ah, eso sí va a ir agregándose, sumando uno a uno, hasta máximo 15 gigas, ¿no? Entonces, tenemos nosotros, para poder tener, vamos a decirlo así, una alternativa también de trabajo, ¿no? Pero ahí está, ustedes van leyendo las opciones. Igual cuando compartes archivos adjuntos mediante Gmail, ¿no? Con Gmail dice, guarda correos electrónicos y archivos adjuntos de manera segura en la nube. Tantos unos como otros ocupan espacio de tus 15 gigas gratis. O sea, te conviene estar guardando los correos adjuntos, no, mejor lo descargo y ese correo lo elimino si es que no es importante, ¿no? Yo quiero el archivo adjunto, porque eso va a ir sumando, sí, ojo tú, 15 gigas. Si recibes o trabajas con ese cuenta solamente, pues recibes un montón, de repente, de correos con archivos adjuntos, eso sí va a ir sumando, ¿no? Entonces, tiene ahí también, ¿no? Eso sí ocupa de tus 15, ¿ya? De tus 15 gratis. Liberar espacio de almacenamiento, eso sí también, así como en la computadora, ¿no? Hay que liberar, pues hay archivos un montón que no usamos, ¿no? Para poder tener, ¿no? 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 Digamos, este, ya archivos muy, muy pasados, pues para aquí está, ¿no? ¿Sí? Ya. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta. Bueno, acá nos faltó fotos, que eso hicimos, pero bueno, ya ahora podemos volver a repasar, si quieren, antes de terminar esto. Fotos, conectamos a fotos. Y yo quiero que no se gaste, ¿no es cierto? Vamos a continuar, ¿no? Lugar de foto, muy bien. Yo no tengo todavía nada con esta cuenta. Entonces, yo voy a ir a la ruedita, decíamos acá, clic, configuración. Y esto es lo que nos mencionaba hace un momento de que no lo deje como original, ¿no? Como foto original. Y ahí es donde yo puedo subir miles, vamos a exagerar, pues, ¿no? Miles y miles de fotos desde mi celular, porque esto automáticamente ya sube la foto, ¿no? Sin que usted le diga, sube aquí, pero no va a ocupar los 15 gigas. Si yo lo dejo como original, sí. Ahí sí va a ir restando de tus 15. Y si subes bastante fotos, o sea, toma, toma fotos, se va subiendo, pues, simplemente se llena y ya no tiene más espacio, ¿no? Pero si lo bajas acá, ahí sí tienes todo libre, porque no subes muchos archivos adjuntos, etcétera. O no guardas muchos archivos, sino más de fotos para que quieras almacenar, tienes para subir miles y miles de fotos. Sin que se gaste tus 15 gigas. Entonces, a ver, a ver, no sé, si alguien tiene alguna otra consulta sobre el Google Drive, ya para pasar a la otra opción, ¿no? De mega. No, no hay ninguna consulta. Bueno, a ver, profesor, ¿es posible tener una copia de seguridad del correo Gmail? Lo que pasa es que, mira, a ver, los correos, los correos, acá que les llega, por ejemplo, vamos a poner esto, ¿no? Este es la cuenta del sistema Zuni, pero bueno, también se abre con Gmail, ¿no? Normalmente esto nunca se va a perder, nunca se va a perder, digamos, porque va a estar ahí. Yo puedo tener correos desde, no sé, ¿no? Vamos a poner años y años, ¿no? Años de años. Ahora, pero si hay correos importantes, lo que puedo hacer yo es, esos correos, pongamos por aquí, ¿no? Algunos de sus compañeros que están por ahí, etcétera. Esos correos que vienen adjunto con algunos archivos, ¿verdad? Ahora, podría yo, de repente, descargarlos a mi computador, ¿no? Los archivos adjunto. Si quiere el correo como tal, bueno, ahí vamos a poder, ¿no? Tenemos la opción de archivar, que podría ser una alternativa, ¿ya? Ahora, ¿qué más? Bueno, mover, que sería a otro lugar, ¿no? O etiquetar. Pero dentro del manejo de los correos, no tengo mucho de eso, digamos, ¿no? El otro es reenviarlo, ¿no? Tengo otra cuenta, porque de repente tiene usted y correos importantes, pero en algún momento algo podría pasarle y eso es lo que no quiere, de repente, ¿no? Entonces, lo que puedo hacer yo es reenviar a otra cuenta que tengo, ¿sí? En reenviarlo a una cuenta, por ejemplo, a mi Outlook, ¿no? Entonces, estas cuentas yo le digo reenviar, ¿listo? Y le digo a quién, ¿no? Todos estos, cada uno de ellos, yo cada uno le digo reenviar para, y ahí coloco mi correo, ¿no? Tony.inga.outlook.com, ¿no? Y listo, le digo, envíalo. Todo este correo me llega, igualito, ¿no? Todo igual, con todo su adjunto, con todo, con todo, ¿no? Igual esto, ¿no? Cada uno de ellos, todo lo que marco, me va a abrir en ventanas separadas, lógico. Todo eso se va a ir, ¿no? Digamos, apareciendo, ¿no? Para poder yo tenerlo en el otro como un backup, como una copia de seguridad, ¿no? Acá vamos a seleccionar y todo lo que trate de hacer, pero claro, como no está hecho, es eliminar, ¿no? Borradores, ¿no? Nada más, ya está. Entonces, esto podría ser una alternativa, porque como ven, yo acá, por ejemplo, vamos a poner este de acá. Profesor, quiero yo guardarlo, ¿no? Entonces, dentro de sus opciones, vamos a ver aquí si tengo para, por ejemplo, reenviar con archivo adjunto, ¿no? Con archivo adjunto. Habla aquí. Tengo acá etiquetar, mover, tengo añadir a tareas, posponer, tengo marcar como leído, eliminar, marcar como spam, archivar, seleccionar, ¿no? El archivar lo va a enviar a una carpeta que se llama archivos, ¿no? Acá. Este es para el Meet, ¿no? Tengo para, lo va a enviar a una carpeta que son archivos, ¿no? Que va a crear, entonces, pero es parte de esta misma cuenta, ¿no? ¿No? Para poder nosotros tener, entonces, como copia, o como dice su compañero, ¿no? Necesitamos ya guardarlo o adjuntándolo, ¿no es cierto? O reenviándolo a otra cuenta, mejor. Entonces, y a la otra cuenta, o sea, yo me creo un correo, puede ser otro Gmail, pongamos, ¿no? Otro Gmail, donde solo sean guardadas las copias de los correos más importantes que tengo en el que siempre trabajo, ¿no? Esto es mi copia de respaldo. ¿Listo? Y con eso ya no pierdo. Lo demás sí siempre lo limpio y limpio, ¿no? Y dejo los correos importantes, pero por si acaso estos correos no se me vaya a extraviar, los reenvío para tener una copia de él. Porque esto es justamente, la copia de seguridad es una copia, ¿no? Es una copia que se hace idéntica al original, se supone. Entonces, pero tiene que ser necesariamente en otra cuenta. Si no, no sirve. Pongamos que podamos crear una carpeta y enviarlo ahí, ¿no? Que es lo que siempre se hace en todo correo, ¿no? Yo acá, por ejemplo, en este Google Drive, ¿no? Acá que tengo, o correo, perdón, aquí, vamos a poner estos, yo le puedo crear carpetas, ¿no? Porque ahí tiene también para crear carpetas. O sea, yo puedo acá tener, ¿no? En el redactar, tengo para enviar correos. A ver, un segundo, ¿no? Entonces, pero aquí yo podría también generar mis propias, ¿no? Mis propias, de repente, carpetas y enviarlo ahí, ¿no? Tener ahí, de repente, como una opción, ¿no? De, digamos, de seguridad, ¿ya? Pero el problema viene en que si algo le pasa a esta cuenta, me hackean la cuenta y todo, todo lo voy a perder. No, entonces, lo que yo quiero es, por ejemplo, si yo le digo archivar, ¿no? Se archivó la conversación, pero ese archivo, ¿no es cierto? Eso está aquí. Todo eso va a estar aquí. No es que eso se va a perder. Entonces, yo aquí, por ejemplo, por eso, todo eso yo lo voy a poder ver, pero en esta cuenta. Si me hackean la cuenta, pierdo igual todo. O sea, no me conviene dejarlo sí o sí acá, ¿no? En esta cuenta, por lo menos. Tengo otra cuenta de respaldo. A eso le llaman, justamente, por seguridad. Bien, muchachos. Entonces, vamos ahora a, bueno, ya tenemos ahí, vamos a dejarlo del Bitly igual abierto, porque vamos a ver ahora lo que es el, vamos a abrir aquí, el mega, ¿no? El mega, ¿no? Que era este otro almacenamiento que vamos a aprender a trabajarlo, que es esta, ¿no? El mega es un servidor, vamos a ponerle acá, www.mega.nz. Es una página punto com, etcétera. Esto, a ver, lo voy a escribir el link ahí. Y si no lo tienen, lo que pasa para saber, a ver, voy a escribir el link un ratito, mega.nz. Ese es el link del mega. Para saber si un correo fue leído o recepcionado, dependiendo si tiene la opción, ¿ya? Si tiene la opción, Digamos, cuando yo lo envío. Y eso se activa en las opciones ya de configuración del correo, que eso lo vamos a ver, por ejemplo, con este programa, ¿no? Oulu. Ahí, por ejemplo, dice, por ejemplo, que yo pueda recibir, recibir una, ¿no? Una respuesta, o sea, pero no respondido por esta persona, sino al momento que se ha leído, yo recibo, ¿no? Una confirmación, algo así. Pero de repente esa persona no te quiere contestar, digamos, pero sí lo leíó. Entonces, yo recibo que ha sido abierto. Pero eso se configura, es en el software. Ahora, el Oulu lo tiene. Lo que habría que ver es si el Hotmail, Oulu, por su parte, los onlines, y el Gmail, que se abre online, tiene esa opción de configuración. ¿No? Que me entregue una respuesta, no por la persona, sino por el mismo correo, que diga, ya ha sido abierto, ¿no? Ya ha sido leído. Algo así. Entonces, como si usted me manda a mí, yo leo, pero no le quiero responder, simplemente o lo elimino y punto, pero ya yo lo vi, ¿no? Entonces, eso es lo que he recepcionado. Entonces, bueno, eso ya lo vamos a ver ahí, y luego lo comparamos con estos correos, ¿no? Eso ya vamos a empezar, seguramente hoy día, algo vería de eso, de lo que son este programa, y ahí vamos a ir, ¿no? Clase a clase, aprendiendo a manejar las opciones dentro de los correos, ¿no? ¿Sí? No se preocupen, ahí vamos a poder verlo. Bien, entonces, cuando abrimos esta página, esta página, yo ya lo tengo, bueno, acá lo he dejado grabado, mi contraseña y todo, pero, acá lo voy a abrir yo en otra, ¿ya? En otra, en otra navegador, que no está todavía grabado mi usuario, punto, mega, punto, nz, lo que necesito es, esto sí, soporta cualquier correo, si quiere con Gmail, si quiere con Hotmail, o con Outlook, usted puede abrir, o sacarse la cuenta, sacarse la cuenta, va a cargar, muchos que han descargado software, habrán visto este símbolo, ¿no? Este símbolo, ahorita va a correr ese rojito, alrededor, un círculo, y carga, ¿no? Bueno, cuando descargamos programas, la gran mayoría, programas, por ejemplo, el Office, Windows, core, lo que sea, películas, etcétera, etcétera, series de televisión, almacenan en ese servidor. Gigas de gigas, ¿no? Es un montón, pero nosotros vamos a usar la cuenta gratuita, ¿no? La cuenta gratuita solo nos da 50 gigas gratis, como ahí ya pueden estar leyendo, seguro, comunicación y almacenamiento, ¿no? Bueno, ahí que nos sale, perdón, vamos a reposar un poquito acá, en la nube seguros, privacidades del diseño, crea una cuenta mega para obtener 50 gigas gratis de almacenamiento, gratis. Si tú ya quieres, compras y lógico, ya tienes mucho más gigas y almacenas, pero lo primero, como siempre decimos, pues hay que, bueno, ¿cómo se que, a ver, es amigable el entorno? O sea, ¿es sencillo? ¿No es complicado? ¿Es un montón de cosas para poder subir? No, la idea es que sea simple, sencillo, etcétera, ¿no? Y a ver si puedo, ¿cómo descargo? ¿No es cierto? ¿Cómo subo? Etcétera, etcétera. ¿Ya? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Antes de que creemos, si quiere, van creando su cuenta ya acá, le va a pedir crear cuenta, le va a pedir su correo, una contraseña, y lo que sí tengan cuidado, por eso, ahí yo les recomiendo que utilicen su contraseña, por ejemplo, de su Facebook, porque aquí no tienen opción, y ahí le va a decir seguramente, ¿no? Ahí se indica siempre, que usted, si se olvida la contraseña, pierde la cuenta. Ellos no tienen, o sea, no te va a decir, ah, te olvidaste tu contraseña, te vamos a enviar a tu correo, Un mensaje para que puedas recuperar, etcétera, como a veces hacen los correos. No. Por eso ahí, mira, ahí está bien clarito, ¿ya? Bien clarito, por favor. Dice, si olvidas tu contraseña, perderás el acceso a tus datos. Todo lo que subiste a esta cuenta, todo lo pierde, ¿no? Tu contraseña debe ser segura y única. Mantén tu contraseña segura. Entonces, profesor, ¿y cómo no me voy a olvidar? Tiene que ser uno que usted se acuerde bien. Si usted se inventa una contraseña, ahora no se diga, no, profesor, solo voy a practicar ahorita por el curso, pero de ahí, no, nunca más. Ah, bueno, ya, bueno, se creó una cuenta de ahí, se olvidará y lo perderá, ¿no? Pero si usted sí lo ve como una opción de respaldo, y esto es muy bueno porque son ya 50, no son 15, como el caso que nos dan, ¿no? Google Drive, Omega, o perdón, OneDrive, que te da solo 5, si ganas los 10 más, 15, pero no más. Acá tiene 50. Y muy buena opción, ¿ya? Si tú quieres almacenar bastantes cosas. Así que, bueno, ahí vamos a poner. Entonces, la contraseña, la contraseña, aquí, yo le recomiendo que coloquen de algo que ustedes conozcan muy bien, y yo creo que eso es su Facebook, o es alguna cuenta de correo, ¿no? Su correo, mi Gmail, por ejemplo, mi contraseña de Gmail, puedo colocar acá, si quiere. Así es. Coloca el correo que usted utiliza, y la contraseña, si quiere, también, igual, para que nunca se olvide. Y acá tienes que activar estos dos. Entiendo que se olvida mi contraseña, no puedo, no puedo perder mis datos. Acepto los términos que da Megaphone, y con eso se va a crear el Mega. Es sencillísimo. Nombre, apellido, un correo, y sus contraseñas. Vuelven a escribir y ponen. Y eso le va a llevar hacia esta ventanita que yo, bueno, acá tengo, ¿no? Ya entré, digamos, aquí, y ahí tengo yo una carpeta creada. Esto lo voy a borrar y lo voy a volver a crear con ustedes, ¿no? Ya. Yo vengo acá, le digo, elimínalo en la carpeta. Listo. ¿Está seguro? Sí. Listo. ¿Ya? Entonces, yo tengo limpio acá. A ver, creen su cuenta, por favor. Supongo cinco minutos que demorará. ¿Ya? A ver, a ver. Mientras voy a pausar, ¿verdad? el video.